Después de tantas denuncias del deterioro de la Plaza Valerio, reconstruida hace varios años por una suma millonaria, la alcaldía del municipio ha acudido al rescate de la Plaza Valerio, uno de los parques más emblemáticos e históricos de Santiago. Ahora está mejor porque están trabajando, porque no hago la inventaria, están trabajando ellos. ¿Qué están haciendo? Están pintando, recogiendo toda la basura que había. Este parque tienen dos meses pintando, no han hecho nada, nunca han vuelto. Un chiquero sin barril, ¿no? Este parque nunca sacaron de izquierda, la gente sacaron de izquierda aquí, no tienen lentes ni de nada aquí y eso. Y el pueblo está ahí, hay grito debajo de aquí, lleno de piperos, viviendo aquí, todo. El Parque Valerio no solo sirve para recrearse, sino para dormir una siesta. Como ese señor acompañado de un perro que también duerme plácidamente. Para Cibavisión, Eusebio Mejía.